La Toma de la Palabra es un coloquio que tendrá lugar en Tabacalera los días 25 y 26 de noviembre y que durante un día y medio va a reunir a un grupo de investigadores, artistas y cineastas con una idea muy concreta que es establecer una serie de diálogos con el archivo del cine militante de los años 60 y 70. Todas las actividades son gratuitas y están abiertas al público, excepto la última proyección del viernes y la última performance del sábado que tendrán lugar en la sala de cine de Tabacalera y que tienen el coste de acceso de la entrada ordinaria.